En Sudáfrica Doña Lucha continúa Haciéndole la lucha continúa Guazambique La lucha continúa La lucha continúa, continúa Mire, qué bonito, ya llegamos a la playa Mire, jefa, me fijaron que de acá al lado había unas migrachas que se metían a bañar sin brasier Ah, entonces vamos a tomar el sol por allá, ¿eh? Ay, pero yo no me llevo bien con las ondas solares Tú te callas, tú eres el primero que tiene que tomar suerte Que miran nomás con esta cara de cucaracha de panadería Espantas a los niños negritos Ay, si no, ellos también me asustan y yo no les digo nada Excuse me, how much is it for the sombrilli Andale, macajos, siéntate Estaban a ver qué rico vamos a comer Salud Ay, canijo, está re fría el agua Qué bárbaro, está re fría, hijo Macaco, macaco, macaco ¿Qué pasa? Este, ¿cómo se llama? Vamos a ver los pescaditos, ahorita venimos, ¿eh? Sí, hijo, ándale, no tardes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Mira, aquí es mi amigo de Macaco Hola, ¿qué tal? Mucho gusto Si quieren, se pueden echar un baño al cuarto ¿No? ¿No? ¿A dónde van? Quírenlas ¿Tú quieres bailar con nosotros? No ¿Por qué no? Espérense ¡Albertano! Relájate, güera Acuérdate que aguacates y mujeres maduran apretones Entonces, ¿dices que eres de España? Sí A ver, estás muy tensa Afloja el cuerpo ¿Qué es lo que pasa, un tío? Llora, ¿quiénes son estos güeyes? Son nuestros novios ¿Cómo que sus novios? Nos vamos con ellos porque son celosos ¡Ah, caray! ¡Albertano! Está buscando a mi hijo Albertano Con su pelo largo, bien parecido, guapo Tiene su carita bien, ¿quién sabe cómo? Es buen muchacho, nomás que hay que batallar No se sabe cuidar solo y anda perdido aquí en la planta Pará, 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 Jari Su cara que la tiene bien, ¿quién sabe cómo? A ver, un momentito, ¿qué está pasando aquí, caramba? ¿Qué bueno que vino a jazar? Estos güeyes se quieren rifar un tiro Bola de montoneros A ver, uno por uno Tú, ¿qué estás del pelo de mi hijo? Pará, échense un tirito y demuéstale quién es el mochito de la casa Sí, carnal, rífate un tiro Rífate un tiro Y ahorita vamos a ver de qué cuero salen más correas Ahora, Albertano No, hijo No, pues sí, fíjate que al principio no me habías caído muy bien Pero luego ya, como nos empezamos a tratar, pues ya me caíste bien Y es que la verdad, tú sí me recuerdas mucho Un novio que ya tuve Era morenito, así como tú, no tanto Era de allá de Acapulco Y la verdad, sí, lo quise mucho Por cierto, ya habías de ponerte un poquito de bloqueador Porque mira, nomás ya estás bien requemado por el sol, hijo A lucha continúa, continúa En Sudáfrica A lucha continúa A lucha continúa, continúa En Sudáfrica Dona Lucha continúa A Meiú Ame 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 Gracias por ver el video.